Me dicen que tú tienes un nuevo amor y que no te ha resultado, que no te va muy bien Me dicen que te vieron triste, que no miras a los ojos, que bajas la mirada ¿Quieres volver? Que no te va muy bien, que te ves muy triste desde que te fuiste ¿Quieres volver? Que no te va muy bien, que te ves muy triste desde que te fuiste ¿Quieres volver? Lo siento, quieres volver, no lamento, quieres volver, no quiero nada más contigo ¿Quieres volver? Lo siento, quieres volver, no lamento, quieres volver, no quiero nada más contigo Esqueba Guadilla, pierde la silla, esqueba Guayabón, pierde su sillón Como dice el refrán Esqueba Guadilla, pierde la silla, esqueba Guayabón, pierde su sillón Como dice el refrán Mira nena, allá que está el sabor Quieres volver, que no te va muy bien Que te ves muy triste, desde que te fuiste Quieres volver, que no te va muy bien Que te ves muy triste, desde que te fuiste Esqueba Guadilla, pierde la silla, esqueba Guayabón, pierde su sillón Como dice el refrán Esqueba Guadilla, pierde la silla, esqueba Guayabón, pierde su sillón Como dice el refrán No, 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 no Conmigo no Música 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 ¿Quieres volver, que no te va muy bien? Que te ves muy triste, desde que te fuiste Quieres volver, que no te va muy bien Que te ves muy triste, desde que te fuiste Música 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 ¡Gracias!